Llevo tanto tiempo con un pensamiento Que retumba en mi cabeza Cuanto hay de cierto En lo que presiento Que me voy a encontrar Me aburrí Y salí a dar vueltas Buscando respuestas Y te vi Tan especial iluminar Y si nos vamos sin saber Lo que podamos encontrar Aunque no sepa cómo ir Confiando vamos a llegar Cuando es el momento Suelto ese lamento De la vida cotidiana Cambio los acentos Rimo los intentos Y la mente va liviana Me aburrí Y salí A dar vueltas Buscando respuestas Y te vi Tan especial iluminar Y si nos vamos sin saber Lo que podamos encontrar Aunque no sepa cómo ir Confiando vamos a llegar Yo sé que todo lo que di De alguna forma va a volver No todo tiene que doler Es una oportunidad Es una oportunidad Y si nos vamos sin saber Y si nos vamos sin saber Lo que podamos encontrar Aunque no sepa cómo ir Aunque no sepa cómo ir Confiando vamos a llegar Yo sé que todo lo que di De alguna forma va a volver No todo tiene que doler Es una oportunidad Mi edad